SHdem ¡Yo pagaro yo ha 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 baby ¡Me PAGARON! ¡Yeah! ¡Qué? ¿Qué le pasó papi? ¿Qué le pasó, papi? Ay, pagaron, pagaron, papi ¿Cómo así? Papi, me pagaron Hoy es quincera Ay, me he pagado ¿Qué pasa, papi? O sea que no puedo estar contento No, papi, yo no sé Yo no sé, papi, recuérdalo Recuérdalo, suyo usted, papi Tengo bien estresado Papi, ¿pero entonces qué hago? No sé, no sé, yo estoy feliz O sea que no puedo estar feliz No, papi, pagaron Estoy diciendo que me le dejaron Ay, pero ven, vos también ¿Vos no vas a poder con eso? ¿Qué lo único así, hombre? ¿Qué es lo que te pasa? Es una broma, parcela Sí, me pagaron Sí ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Sí ¿Qué pasó? Sí ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, güey? ¿Vuelta de qué? ¿Vuelta de qué? Yo te voy No, no, trátenme en serio, papi Ya me pagaron ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué me estás leteando? ¿Por qué me estás leteando? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Trátenme en serio, papi? ¿Trátenme en serio? ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? ¿Trátenme en serio, papi? ¿Trátenme en serio? ¿Ya pagaron? Sí ¿Alguna? ¿Ya pagaron? No, mano, no me asupiste, mano ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya pagaron? ¿Ya pagaron? No, no me asupiste, mano ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ah? Papi ya pagaron Ya pagaron Pagaron AY ME PAGARON ME PAGARON ME PAGARON que le pasó o sea que no puedo celebrar ay dios mío gracias me pagaron por fin ya va ya me pagaron como así ya me pagaron sí ya me pagaron y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!